Saludos a todos y bienvenidos al Victoria 2 con los Estados Confederados. Estamos jugando a esta campaña en su treceavo episodio. Episodio que como veis he subido un viernes y es que todos los viernes trataré de subir puntualmente un capítulo nuevo de esta serie para continuar nuestra aventura semana a semana de los Estados Confederados. En cualquier caso vamos a empezar ya este episodio. Como veis por aquí teníamos una guerra en la cual estábamos ayudando a Colombia. Y bueno, vamos a ver lo que dura porque me gustaría acabarla pronto. Aquí veis el ejército peruano que se reúne en estas montañas y que amenaza al inferior, relativamente inferior ejército colombiano que ya se retira y aquí además como veis han salido unas cuantas revueltas. Así que bueno, nosotros vamos a intentar ayudarlos y luego ya seguiremos con asuntos internos porque tenemos bastantes temas pendientes. El primero de ellos yo creo que va a ser si toleramos esta abolición del esclavismo, de la esclavitud, ya que estamos hablando de un 13% de la población que quiere esta reforma. y bueno, no sé si me conviene del todo, no lo sé. La verdad es que no lo sé porque para la economía yo creo que nos va a venir bien pero bueno, voy a estar, ya veis que aquí tenemos campesinos, toda esta gente recibe lujos, no lo sé. La verdad es que no lo sé porque vamos a aumentar mucho la población. En cuanto acabe esta guerra yo creo que vamos a ir abriendo ese debate y bueno, lo más probable es que acabamos por finalizar con esta práctica tan cruel como es el esclavismo, la esclavitud humana y bueno, la finalicemos para llenar nuestras fábricas de trabajadores y de otro tipo de clases que puedan contribuir al crecimiento y auge de los estados confederados porque todas estas poblaciones, voy a ver exactamente cuántos esclavos tenemos, tenemos casi un millón de esclavos, casi un millón de esclavos, fijaos. Y claro, es una población impresionantemente grande y yo creo que si la liberamos vamos a tener grandes beneficios ya que esta población de esclavos, bueno, tienen desempleo algunos. La verdad es que yo creo que me sale más rentable dejarlos que estén a lo suyo lo bueno es que tienen 100% de lujos y todo eso pero como digo me sale más rentable dejar que vayan a lo suyo y aburrir la esclavitud, así que voy a acelerar un poquito esta guerra aquí en Perú y ya veis que Perú está sacando fuerzas de varios sitios por aquí por el sur, ahí tiene un ejército importante y aquí nos sale el evento, la maldición de los faraones, como se inició no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que fue un rumor que ahora se ha convertido en dominio público el rumor que ha pasado rápidamente de brisa a tormenta es que una maldición sobreviene a cualquiera que perturbe las tumbas de los faraones del Valle de los Reyes y algunos afirman incluso que nuestro equipo de excavación amenaza con extender la maldición por todos los estados confederados es un rumor histérico por supuesto pero la histeria está ahí en cualquier caso ¿qué será lo próximo? ¿avistar un cometa? bueno, la verdad es que estaba imaginándome a los arqueólogos confederados y me hacía mucha gracia verlos ahí en Egipto pero bueno también los estados confederados tienen buenos investigadores prueba de ello es los puntos que generamos al día necesitaríamos tener más oficinistas en nuestras fábricas pero bueno, eso es un asunto que ya trataremos bueno, aquí ya veis comerciantes acosados y causos belli y aquí esta batalla nos planta cara muy bien el ejército peruano lo cierto es que nos están haciendo francamente bien también es cierto que contamos con un penalizador de territorio y ellos tienen un líder y igual hasta perdemos vamos a perder, me parece a mí bueno, aquí vamos a ir hacia proteccionismo como siempre y aquí sí, me parece a mí que vamos a perder ya veis los peruanos que bien lo están haciendo que se están haciendo fuertes aquí en esta zona con estos problemas de, más que suministros, de orografía y bueno, pues que lo vamos a hacer la verdad es que lo están haciendo muy bien es una cuestión de territorio y bueno, me alegro por ellos pero desgraciadamente van a tener que ceder porque ahora se recuperarán nuestras tropas y las enviaremos de nuevo hacia allá bueno, grandes guerras descubiertas a partir de ahora cada guerra que incluya por lo menos dos grandes potencias a ambos bandos tendrá el estatus de la gran guerra bueno, Francia ha descubierto grandes guerras el creciente orgullo nacional en los países de todo el mundo ha alcanzado un punto en el que la gente no va a aceptar menos que la victoria total cuando choquen grandes potencias a partir de ahora cualquier conflicto con al menos dos grandes potencias a cada lado será considerado una gran guerra vale lo que vamos a hacer nosotros va a ser intentar aliarnos con nuestros amigos ingleses a ver si hay suerte bien, bien ha aceptado unirse a nuestra alianza militar así que ahora vamos a tener un largo tiempo de tranquilidad en nuestras fronteras mientras continuamos un poco esta dichosa guerra que como veis bueno, a ver aquí que tal la batalla vaya, la pierden los colombianos aquí vamos a ir hacia pluralismo vamos a rechazar y lo que vamos a hacer es esperar un poco que se recupere este ejército que no debería tardar mucho y en cuanto lo haga pues atacaremos bueno, ya veis que hemos acabado esa tecnología ahora vamos a ir vamos a ir en industria yo creo que por ferrocarril primitivo porque la verdad es que estamos muy atrás en estas tecnologías y voy a ir a atacar a estas tropas en cuanto tenga oportunidad aquí vamos a ir hacia 5% a favor de secularizado cuanto más pluralismo mejor que por otra parte está muy alto muy muy alto bueno aquí promilitar y a ver si acabamos ya de una vez con esta tediosa guerra y podemos poner fin a estos conflictos sudamericanos que tan poco interés tienen por ahora para nosotros bueno ya veis descubrimientos menores aquí heces de hostilidades que rechazamos y de nuevo entablamos combate a ver que tal nos va en los tres Gurkhas Asaris y Tegaya nací bajo el gobierno de los estados confederados durante toda mi vida he vestido ropa confederada he sido instruido y hablo el idioma de los estados confederados a nadie debería sorprender que esté dispuesto a morir por mi país una tradición tradición perdón de apoyo a los estados confederados y a su gobierno se ha ido asentando en una de nuestras colonias y varios nativos han expresado su apoyo a ideas que llevan algún tiempo circulando por el ministerio colonial de crear regimientos militares nativos para ayudar a mantener el orden en nuestras colonias vale pues vamos a hacer esto que ganamos prestigio y militancia y conciencia local vale me gusta muy bien y aquí seguimos con esta batalla que yo creo que esta vez sí que sí la vamos a ganar vale minería mecanizada ahora ya hemos acabado con ese penalizador de atrincheramiento pero aún así como veis no pinta de todo bien y vaya que tenemos aquí se levantan narcoliberales por todos los estados confederados bueno nada pecata minuta ponemos a un par de ejércitos a perseguir rebeldes y esto se soluciona en un par de días son regimientos muy pequeños y no nos suponen en absoluto problemas bueno aquí a ver qué pasa porque yo creo que me va a eliminar el ejército antes de que podamos ganar bueno aquí no lo vamos a retirar porque me va a aniquilar el ejército lo voy a llevar hasta aquí y vaya con los peruanos si que están guerreros lo que voy a hacer va a ser enviar otro otro cuerpo de ejército hay que tener en cuenta que el factor terreno es importantísimo vamos a hacer que se retiren estos pobres y vamos a seguir investigando en este caso yo creo que lo mejor es turbina, vapor y después semi-automatización bueno aquí todavía están un poquito enpesados los anarco-sindicalistas o no sé qué eran anarco-liberales y vamos a hacer que cualquiera de estos ejércitos este por ejemplo venga para acá y lo vamos a enviar también hacia las tierras colombianas cuya difícil orografía como digo nos pone las cosas difíciles en el combate y además que tienen un líder bastante bueno los peruanos sacado orgullo patrio y lo han hecho francamente bien pero bueno por desgracia para ellos somos una potencia demasiado grande y no tienen ni una sola oportunidad si desplegamos toda nuestra fuerza conjunta aquí estos pobres vamos a dejar que se recuperen del susto porque nos pensábamos que iba a ser un paseo y ya veis que los peruanos han combatido con mucha fiereza y han dado una gran sorpresa a nuestros ejércitos así que vamos a escoger este de 27.000 y vamos a enviarlo a cumplir con su tarea mientras que estos los vamos a embarcar y los vamos a llevar evidentemente hacia nuestra tierra natal donde espero que descansen por ejemplo aquí en Nueva Orleans y estén ya un poquitín más tranquilos a ver cogemos los barcos y Nueva Orleans perfecto bueno y aquí estamos perdiendo ya mucho mucho dinero el tema de fábricas voy a ver cómo van la verdad es que van todas muy bien hay algunas que no venden el material por ejemplo esta o esta y eso se debe a que hay competencia extranjera oferta de alianza de Italia vamos a aceptarla y esta competencia extranjera vamos a intentar acabar con ella a través de los aranceles voy a subir mucho los aranceles ya veréis cómo quiero jugar esto y lo que voy a hacer va a ser bajar los impuestos de un poquitín tampoco me voy a pasar y con esto lo que voy a conseguir no va a ser sino que nuestras poblaciones tiendan a comprar nuestros productos locales por lo tanto aquí no me diga esto de que no se ha vendido bueno van decreciendo poco a poco aumenta algún día lo que tendría que hacer es bajar los impuestos pero claro tengo esta guerra entre manos tengo que ganarla cuanto antes y una vez la gane pues ya me pongo a ello de todas maneras lo que sí que voy a hacer va a ser abolir en cuanto pueda la esclavitud porque estoy cansado ya de ella bueno aquí la conferencia del Congo nos ofrecen unirnos a ella presidente Reino Unido va a organizar una conferencia internacional para tratar el tema de la colonización de África el asunto principal se tratará de la cuestión del Congo y el resultado más probable es que toda la región se le reconozca como posesión a uno de los países delegados casi todos los países civilizados del mundo enviarán una delegación pero el coste podría ser superior al de los beneficios bueno vamos a son 10.000 y no los tenemos ahora mismo pero bueno ahí vamos ganamos también infamia que es lo que más me duele y bueno te hablamos aquí de nuevo combate contra los peruanos que están muy bien pertrechados en toda esta zona ya veis que tienen ese bonus esa bonificación de territorio saben combatir en la jungla y en toda esta zona montañosa nosotros no y ahí nos están sabiendo ganar pero bueno ya finalmente estamos logrando aniquilar este ejército peruano y una vez lo hagamos pues ya sabéis lo que toca centrarnos en la política interna que ya va siendo ahora vale aquí ganamos oferta de alianza de Chile y no esto no lo aceptamos vamos a ver si los peruanos aceptan nuestra paz no aceptarían esta oferta vale bueno aquí vamos a conquistar rápidamente esta región subimos un poco la velocidad y aquí como veis las fábricas es que sé precisamente lo que necesitan necesitan que bajemos los impuestos a esta clase subir aún más los anaceles y yo creo que acabar con la esclavitud 12,50% de la población quiere esta reforma voy a acabar con la esclavitud voy a dar este paso porque voy a tener muchísima más población por lo tanto van a comprar muchos más productos de nuestras fábricas vamos a tener más obreros y yo creo que hay que dar pasos hacia el futuro la esclavitud es arcaica y y no me conviene ahora mismo además tenemos muy bien instaurada nuestra posición de los estados confederados frente a estados unidos con esta alianza con los británicos y también con el reino de italia aquí lo tenéis va a estallar una guerra mundial de cara a unos pocos años o meses incluso así que lo mejor es abolir la esclavitud y vamos a ver como repercute bueno Luisville de momento es núcleo vamos a ver como repercute en los estados confederados primero se resiente un poco la economía aquí lo veis y ya veis que no tenemos esclavos ya no tenemos esclavos hay poca población que recibe lujos pero las fábricas yo creo que ahora están vendiendo mejor bueno vamos a irlo viendo poco a poco a ver si firmamos ya esta dichosa paz a ver cuál me ofrece aquí no y vamos a atacar aquí a ver si ya los colombianos quieren acaban de asediar esas provincias que quieren o consideran suyas y podemos ponernos a reestructurar esa economía cuanto antes bueno aquí ganamos vamos a perseguir el ejército que yo creo que se dirige hacia Bogotá vamos a esperar aquí y yo creo que ya aniquilamos y nos podemos volver a casa a ocuparnos de otros asuntos más importantes bien pues efectivamente hemos acabado con el ejército peruano que ha luchado bravamente con mucha valentía a ver la paz que nos ofrece ahora vale aceptamos y nosotros ya que no estamos en guerra lo que vamos a hacer va a ser bajar esto y lo que voy a hacer también va a ser bajar los impuestos a la clase media y a los ricos para que todos estos productos que están creando nuestras fábricas vayan a parar directamente a nuestras poblaciones aquí que pasa que no está vendiendo bien vale aquí vamos a dar lo del latigo chasquea por amor y aquí vamos a ver porque no entiendo muy bien hay una parte de la ropa que no se vende el resto de fábricas me son totalmente útiles y me están produciendo bien así que nada esta no sé yo cómo va vale excelente igual debería bajar un poco los aranceles porque tampoco quiero pasarme y ahogar la industria vamos a dejarlo así y voy a ver la evolución de estas fábricas veis aquí pierde si bajo los aranceles aquí no sé yo no se vende cierta parte de la producción aquí lo mismo así que hay que tener cuidado yo creo que los aranceles altos viene mejor porque fomenta ese comercio interno y de cara a muchos aspectos nos viene muy bien así que bueno nos voy a dejar en el 70 80% venga lo dejamos así y pendientes de estas fábricas como veis ahora baja mucho cuando subimos los aranceles esta de papel lo sé yo esta baja y sube la verdad es que oscila no sé muy bien por qué gastos de mercado bueno yo creo que todo lo producimos nosotros la mayoría esta por ejemplo va muy bien y esta bueno pues va más o menos bien si bien es cierto que no vende la totalidad de su producción ninguna de estas fábricas esta tampoco esta tampoco vamos a ver si mejoramos un poco la eficacia tecnológica de todas estas fábricas y una vez lo hayamos hecho pues ya podemos centrarnos en otros aspectos lo que tenemos es un grupo de artesanos que no reciben lo que necesitan porque la mayoría lo tienen que importar tienen que traerlo de otros lugares ya veis que bueno y ahora tenemos otro foco más que podemos poner y lo voy a poner voy a ponerlo en oficinistas a ver donde hay más fábricas tres dos a ver aquí es donde más tenemos así que lo voy a poner aquí en virginia voy a poner oficinistas aquí está bueno estado libre del congo le ha otorgado le ha sido otorgado a japón pues una pena porque nos hubiera venido francamente bien tenerlo en esfera y bueno no ha podido ser así bueno ya veis que ahora podemos tener petróleo y seguro que por aquí por el sur en houston me parece que hay petróleo vamos a empezar a a tener campos petrolíferos que nos van a ir muy muy bien además esta alianza con los británicos nos permite despreocuparnos de los americanos del norte de los mejor dicho estadounidenses por una buena temporada mientras tanto ya veis que las reformas que vamos poniendo arancelarias están surtiendo muy buen efecto en nuestras fábricas salvo en alguna puntual que pierde un poquillo el resto vende toda su producción y eso es buena noticia tenemos un equilibrio de aranceles yo creo que bastante interesante porque al tener cero impuestos estas personas compran todo lo que sale de las fábricas y por lo tanto enriquece enormemente a nuestra industria bueno estos eventos de asimilación la verdad es que siempre tienen problemas y bueno como digo pues ahora simplemente a esperar bueno aquí que nos piden voto secreto ah nos piden universal y además se atraen inmigrantes bueno pues vamos a darles derecho universal derecho electoral universal lo aceptamos y como veis bajará bastante yo creo la militancia y la conciencia ya están más tranquilas nuestras poblaciones y a ver si esto influye un poquito en nuestra industria y empezamos a mejorar de momento lo que vamos a hacer va a ser ayudar a los mexicanos construyéndoles estos preciosos ferrocarriles a lo largo a lo largo y ancho de su territorio y aumentar de paso nuestra empujancia industrial al tener presencia en varios países de Sudamérica ya veis que nos sale caro todos estos trenes en Argentina y en México pero bueno aumentarán un poquillo nuestro puntuaje industrial y a ver si creamos alguna fábrica o algo así espero que los capitalistas anden pendientes de ello tenemos alguna que otra fábrica cerrada la producción la verdad es que va bastante bien producimos de todo salvo aquí por ejemplo no tenemos madera tropical no tenemos caucho no tenemos petróleo ni metales preciosos pero bueno tampoco tenemos tablones pescado me estoy dando cuenta que tampoco té, café bueno hay varias cosas que deberíamos tener y no tenemos pero bueno es parte de lo que es este juego no podemos tampoco ambicionar a tener absolutamente toda la producción mundial de metales preciosos o algo así o de contar siempre con ¿cómo decirlo? de contar siempre con los recursos que queremos porque por ejemplo aquí en México me parece que hay metales preciosos aquí por Estados Unidos no sé dónde lo tendrán aquí en esta zona pero hemos elegido siempre pues provincias con más población porque es lo que necesitábamos no tenemos nosotros tampoco grandes extensiones de madera por lo tanto no podemos crear esas fábricas de tablones creo que había una por aquí en este estado que le quitamos a los confederados perdón a los unionistas y que bueno tenía cierta comunicación con todas estas zonas madereras estadounidenses pero con nuestra política arancelaria es imposible que crezca así que por lo tanto la única opción que tendríamos para conseguir nuevos territorios es mirar un poco hacia alguna potencia europea que tenga en sus territorios africanos algo que nos interese y tomarla evidentemente por ejemplo esta de los Países Bajos esta concretamente me vendría muy bien y y me vendría muy muy bien francamente así que en cuanto tengamos un poquito de un poquitín de de infamia baja vamos a atacarles a los Países Bajos que quiero ver también sus alianzas son Francia España Luxemburgo bueno aquí veis la confederación alemana del sur que la ha formado Baviera y nosotros vamos a seguir con lo nuestro vamos a ir a por motor de combustión vamos a intentar ya crear coches y luego me meteré con comercio que tenemos bastantes cositas que hacer con comercio todavía pero bueno ya veis que paz y tranquilidad en los Estados Confederados lo que tanto he deseado por fin lo logramos ahora es simplemente esperar a que baje un poco esa infamia y bueno ya tenemos un montón de soldados voy a dejar un foco activo pero este lo voy a quitar por ejemplo y vamos a poner nuevos focos en nuestras principales provincias vamos a poner capitalistas para ver si me hacen alguna fábrica más en Chucky estábamos mirando ya veis que un 012 vamos a ver si llegamos a un número un poquitín más alto y empiezan estos capitalistas pues a crearme más fábricas ya que la población de capitalistas total es lamentable es de no llega ni a 2000 bueno ha muerto un general una pena pero bueno tenemos buena puntuación para crear generales y ahora mismo como digo tampoco hay guerras ni nada por el estilo así que estamos bien rayos X descubrimos positivismo lógico ya veis que estamos en una etapa francamente de auge de los estados confederados ahora simplemente nos falta no quedarnos muy atrás en la carrera industrial potenciar esos capitalistas y a ver si pronto empezamos a lograr ya ver esa presencia de un tejido industrial más fuerte aquí en el sur y en cuanto tengamos la infamia un poco baja pues nos meteremos contra los países bajos que espero que no deriven una guerra mundial pero francamente esta región es muy golosa y tiene esa madera y otros otros recursos que yo creo que nos pueden venir bien me gustaría ver también si hay metales preciosos me imagino que aquí bueno solamente aquí hay metales preciosos aquí en Sudáfrica también pero bueno es inglesa y es nuestro aliado y me conviene más tener a Inglaterra como aliado pero bueno también seguramente nos peguemos con los japoneses por un poco del sur del Congo así que nada va a empezar una época de guerras en el otro continente en África y va a estar bien va a estar bien porque la verdad es que va a ser una época yo creo que convulsa pero divertida así que nada dejo el episodio aquí espero que os haya gustado si tenéis alguna idea para África aunque yo creo que sinceramente tal y como tengo orientada la economía lo mejor va a ser tomar esto e intentar llevarnos el Congo también nosotros y a ver que tal nos va pero bueno si tenéis alguna sugerencia ya sabéis donde dejarla nos vemos en el siguiente episodio que recuerdo saldrá el próximo viernes espero que os haya gustado y hasta entonces un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima